que van a hacer juntos un efecto de magia un efecto especial será truco la verdad como se dice a continuación les va a encantar Mariana esto es increíble allá en casa pongan atención les voy a presentar un producto que va a cambiar para el resto de sus vidas su situación económica no les va a dar dinero pero gracias a este producto vamos a evitar que sufran un accidente toco madera, a ver mientras vamos a algún técnico para que de verdad necesito alguien que me preste un billete un billete a ver ven pásale pásanos el billete no 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 déjame ver la cartera vamos ponernos a preguntarle ya te bajaron cuánto ahí tiene otro el de 20 o el de el de 200 no 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 el de 20 Juanjo ya se lo guardó Juanjo no vamos a hacerlo con el de 20 o con el de 200 yo no le comento por favor ya 200 Raúl tú que prefieres Raúl es para cuidar el dinero y todo mira esto es bien importante vamos a ver el número de serie 790 790 aquí está 790 ahí va nos acercamos los últimos tres números 790 perfecto ahora no nada más eso te voy a pedir un favor detener el billete le vas a poner a cámara para que confíen en mí esto es bien del yo no sé por qué siempre hay desconfianza con el ilusionismo con los magos yo te tengo la macana tú vas a poner una marca la que tú quieras lo que tú quieras Raúl está feliz una firma para que no sea de cualquier lado una firma de cualquier lado en una parte clara pero raya lo total ¿es tuyo? no no es cierto no tanto ahí está Raúl ya te he pasado ya está la marca ¿qué quedó? ¿te regresas tu magana? aquí está la marca aquí se ve pusiste una especie de flor ¿tu firma? no es una flor este un garabato muy bien esto es bien importante imagínense que están en casa están tranquilos salen a algún lado al cine se van a trabajar es bien importante que el dinero Raúl tranquilo bueno que rinda aquí está lo doblamos y es bien importante detén el billete por favor es bien importante guardarlo en la caja fuerte evidentemente esta va a ser nuestra caja fuerte para el experimento esto se ve feo pero lo tengo que hacer es la combinación de mi caja fuerte a ver a babéalo ahí todo el mundo hace eso muy bien vas a detener ahí están los 200 pesos y esto es de lo que he estado hablando es un líquido el cual va a cambiar la vida de quien sufre un accidente toco madera que nada pase vamos a poner un poquito de este líquido eso muy bien quiero que lo revise está todo bien lo vamos a poner aquí encima ahí está el billete y rápidamente préndele fuego no pasa nada Raúl tranquilo ahí está tu billete me quemé las mechas por acá es que ahí hay viento cuidado cuidado no pasa nada no pasa nada quiero que observen tranquilo quiero que observen como la caja fuerte se comienza a consumir esto quiere decir que si el billete está en casa comienza a haber un incendio no pasa absolutamente gracias a la combinación entre los productos químicos quiero que Raúl observe como lleva al punto del billete y la combinación entre el material está quemando no pasa absolutamente nada no 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 tranquila no sigas no me pongas nervioso porque entonces Raúl no pasa absolutamente nada Raúl que te lo pague la producción no manches ya se quemó Jonathan ahí está en la torre mi general yo ya estoy viendo el número de cirque no 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 pasa absolutamente nada Mariana se lo está fumando yo lo estoy viendo no espérame ya me pusieron nervioso ya se quemó Jonathan compadre debes 200 en la torre mi general ahí tú llegó y además solamente traía eso y 20 pesos oye vamos a dejar a ver si acabo de cobrar ay sí y ahora que no hay tiempo a usted pobrecito se lo llevaron al baile ustedes se ríen porque no es ustedes el billete ¿verdad? ay no no pero ven ven como no se quema tú le vas a pagar Jonathan ven como no se quema como no se quema el billete lo único que se está quemando es el sobre no hombre que sobre ni que sobre se está quemando no ven bien por la luz eso no lo están viendo bien no pues yo estoy viendo no estoy fácil total si se quema está tan quemado todito no el sobre el papel no Jonathan ya te está lo lograste Jonathan ahora sí como le explicas a Raúl ahora sí ahora sí lo veo ahora sí veo que se está quemando ahora sí tiene otra razón no como que ahora sí se está quemando desde hace como un año no se ha quemado está ahí colgado mira ahí está ya cayó no 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 esos ya son 20 centavos de todo el billete de 200 pesos no nada más un favor quiero hacer esta pregunta ¿quién le prendió fuego? tú no 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 ¿quién prendió fuego? eso es bien importante aclarar Raúl Raúl ya ven por los nervios bueno quiero no 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 esto no funciona este ¿qué pasó con el billete pues? a ver Raúl como aquí pon tu mano por favor te ve divino roto sí me da mucha pena lo que acaba de suceder pero no creas que te vas a ir sin tu billete está de una manera diferente pero vale lo mismo este producto ojo sí este producto evidentemente oye se lo dice es aprendido se está quemando la mano ya lo dice por ahí Raúl tengo una idea déjalo aquí déjalo aquí vamos a hacer algo no lo puedo dejar ir con las manos vacías Raúl quiero devolverte en una manera espiritual el billete evidentemente se quemó pero quiero que revisa la naranja revisa la naranja gracias muy amable no déjame oye Jonathan qué ganda ya me hiciste prender el fuego este Raúl no es para que tomes represalias en contra de quien le prendió fuego a tu billete es para que comiences a realizar un corte así alrededor 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 a ver Jon venga Raúl quiero que comiences Raúl lo único que no puedes decir son gocerías te juro que a mí me mandó comienza a cortar yo creo que yo creo que te vas a pegar la naranja si no vas a seguir y no vas a dejar aquí ya viste que ya rompí el hueso ahora no me voy no ay Raúl te dije que ya la cortaste estás más nervioso que yo sabes que ya vende Raúl sabes que ya no lo voy antes de abrirla quiero pedirles una disculpa por lo que voy a hacer esto le vas a dar su dinero no 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 esto no se debe de hacer quiero que observen como abrimos esta cajetilla es muy malo fumar yo de hecho no fumo pero aquí enfrente de ustedes no fumas ya que prendiste ustedes no fuman tú vuelve a encender el cigarro ándale ya te echaron la culpa parece que no aprendo ya te echaron ya te echaron primero a las damas es algo muy especial no te vayas a quemar porque van a echar la culpa a mí también por prenderlo a ver ya me echaron la culpa de mi dinero ya me van a echar la culpa de dos vidas ahora sí vamos a ver y ahora sí el billete debe estar aquí no aquí no hay nada yo creo que es momento de dejarnos de anaranjada y vamos a hacer más igual que yo igual que yo una mano a ver a ver quién la otra también movemos la cadera fuerte y esas palmas fuertes se pone bueno estos cigarros estaban adentro de una cajetilla sellada comienza a hacer lo mismo que yo rompelo rompelo así efectivamente no lo puedo creer no no es cierto increíble increíble aquí aparece un billete no no sería increíble que tuviera la marca no tiene la marca tiene la marca 790 el mismo número de serie no lo puedo creer bueno ahí en casa niños si sus papás fuman si sus papás fuman por favor rompan los cigarros a lo mejor obtienen uno de 500 pesos imagínate oye de 210 es un domingán es importante para que se vea un favor van a descubrármelo y es importante que se vea la marca que hizo Mariana para que se den cuenta de que si fue efectivamente Mariana ya lo revisaste ya enseñamos lo vuelvo a perder a ver otra fuerte aplauso para Raúl Raúl y además vale más porque tiene el autógrafo de Mariana vamos a cubastarlo no no es cierto me miró así cuando empecé a firmar no 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 bueno Mariana hizo un teléfono federal algo entrega del impacto que me lleve de la impresión y muchas gracias gracias a Raúlito un aplauso para Raúl que me encanta bravo Raúl cuál es tu canción favorita de Enanitos Verdes La Muralla Verde o Soda Estéreo Enanitos Enanitos y tú señores Enanitos también también vamos a ver cómo va el porcentaje yo también muchachos apoyando se puede ver el porcentaje señoras y señores vamos ganando marítima la canción del recuerdo muchachos bueno queremos ver porcentaje si es posible mientras tanto estamos viendo video del conciertazo de Enanos Verde que es La Muralla Verde a ver cántenla 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 yo le voy a Soda Estéreo porque es rock nacional ¿no? o sea rock de verdad rock de verdad rock de hecho ¿no? no son nacionales ya ves no soy la verdad argentina por eso yo soy argentino yo te pago tú no sabes nada de mi vida él no la puede ir a Soda Estéreo porque no no tiene ni idea de lo que está haciendo oye Jonathan mil gracias por estar con nosotros gracias por todo me pusiste a sufrir mira tu asimiluoso me rompí por darme un cabezazo solito ve ya lo estás deshaciendo la marcaro muchas gracias oigan si ustedes están bien con nosotros Jonathan muchísimas gracias todo bueno José y la una palabra José ya se enojó conmigo ¿qué quiero decir? ¿qué quiero decir? Mariana está bien asustada ¿qué? después de este corte comercial tenemos el duelo de titanes los dueladores del duelo de titanes del club vienen aquí y saludos al callejón del sapo aquí está la banda aquí está la banda del break para practicar break pero gracias Raulito por ayudarnos con tu billete y con tu presencia gracias Jonathan vamos a un corte de volada muchas gracias y regresamos aquí con duelo de titanes Mariana contra Juanjo y mi medio hueso espérate déjalo vamos a regresar con las mejores coreografías de duelo de titanes no se vayan regresamos con más en hoy empieza la vida